Conjunto, rienda Y eso se va a dar a Chihuahua ¿Primero? ¡Ajé, timbalero! Baila conmigo este son ¡Ajé, timbalero! La cumbia del sol ¡Ajé, timbalero! Baila conmigo este son ¡Ajé, timbalero! Esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con esta cumbia, cumbia del sol ¡Vantágenos! ¡Ajé, porta! ¡Viva, va! Conjunto, rienda. Y si se van a la chihuahua, ¿verdad? Conjunto, rienda.